Oración sanadora para hoy A ti mi amado Niño, Niña interior Te recibo y bendigo por todo lo que soy y todo lo que me haciste en el aquí y ahora Permanezco en paz con mi energía cristal y sostengo sobre mi chacra corazón toda su luz para hacerla salir con fuerza en un acto de amor y misericordia Que todo lo que ahí permaneció inmóvil escondido, temeroso, herido pueda ser revertido, revertido, revertido pueda ser liberado, liberado, liberado pueda ser reparado, reparado, reparado con mi aceptación amorosa A ti mi amado Niño, Niña interior Te recibo y bendigo por todo lo que soy y todo lo que me haciste en el aquí y ahora y agradezco por permanecer en amor incondicional brindándome en todo momento la asistencia para poder seguir avanzando en este plano Gracias, 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 gracias porque ya es y hecho está Estas fueron oraciones canalizadas por Cecilia Bonilla Nima Gracias, 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 gracias Gracias.